Oye negra ponme a gozar con el bloque 53 Mira como baila la negra que linda que va Mira como baila la negra me pone a sudar Mira como baila la negra que linda que va Mira como baila la negra me pone a sudar Los tambores están sonando, la negra bailando está Fudor en su piel brillando, va, boleando va La gente le está gritando que no pare de bailar El color le está inspirando, no puede parar Esta negra quiere que la pongan a gozar A vacilar, a guarachar, a sudar Mira como baila la negra que linda que va Mira como baila la negra que linda que va Mira como baila la negra que me pone a sudar Mira como baila la negra que linda que va Mira como baila la negra que linda que va Mira como baila la negra que linda que va Cuando mueve la pala me pone a volar Mira como baila la negra como una fiera Que vina bonito, se viste bonito, esa sanduña, baila, baila, baila como ella quiera Mira como baila la negra, como mueve la cintura, como mueve la cadera Cuando da una vueltecita ya bota la candela Mueve esa falta vi negra ¡Gózalo Vilar! Mira como baila, tampón, tampón, te pone a gozar Mira como gozar, con su bati-bati me pone a bailar y no puedo parar Mira como baila, mira como baila, mira como mueve la cintura Tus caderas sabrosas me van a marear Dame su hijo aquí, ponga a bailar esa negra Baila como baila, baila como ella quiera Conmigo baila, conmigo baila Aprieta, aprieta, apretadito contigo me gusta bailar en la fiesta Baila, conmigo baila Cuando escucha el timbal Siempre sigue la rumba Siempre llega al final Baila, conmigo baila Venezolana, cubana, colombiana Negrura y caribe una mezcla letal Baila, conmigo baila Con timbal y con tambor Con la negra, seguro yo bailo mejor Baila, conmigo baila No me importa El amor en el amor Mi amor en la oferta Que vienes con esto Y mi amor en la oferta Vienes con esto Si el amor en el amor No me importa En la oferta En la oferta En la oferta En la oferta ¡Gracias!